Nada, al menos ahora. Yo me quedo con tu chica, así que yo me creo que lo comeré todo. ¿Todo está ok? ¿Vamos allá? ¿Preparados? Con confianza, largo para adelante. Si consigues saltar ligeramente para arriba, queda más bonito en la foto. 3, 2, 1, Lugris. Ahora va a aparecer, no pierdas detalles. Lugris, o Lugris, ¿qué tal? Sí, qué puta madre. Luego viene el lefú, qué puta madre. Sí, sí, sí.